¡Hola, ma! Justo estoy saliendo para ahí. ¿Sigue estando en el mismo lugar? Bueno, voy para ahí. Dale. Calma, no tenía en su mirada. Un hogar ella buscaba y esperaba. Bonita, calentita. Y bueno, la barré. Seguramente, no sé si va a ser transitoria, si me la voy a quedar. Muy linda. Calma, no quiero ver esa imagen de esos seres vulnerables, vulnerables. Lo ves a diario, es parte de la normalidad. Miro, respiro, doy vuelta y pienso, f***, hijo de p***. ¡Hola, baby! ¡Qué linda cola! Esos besitos en la boca. Esa potita me vuelve loca. Te voy a rescatar. ¿Crees? ¡Hola, baby! ¡Qué linda cola! Esos besitos en la boca. Esa potita me vuelve loca. Te voy a rescatar. Calma, otra vida ella empezaba. Su nuevo nombre le colgaba. Y ella tiene otra mirada. Otra vida se adaptaba. Y así estaba. Y era otra, otra. Y era otra, otra. Te voy, te voy. Te voy, te voy. Te voy a rescatar. Te voy, te voy. Lo ves a diario, es parte de la normalidad. Miro, respiro, doy vuelta y pienso, f***, hijo de p***. Hola, baby! ¡Qué linda cola! Esos besitos en la boca. Esa potita me vuelve loca. Te voy a rescatar. ¿Crees? Hola, baby! ¡Qué linda cola! Esos besitos en la boca. Esa potita me vuelve loca. Te voy a rescatar. ¿Crees? Hola, baby! ¡Qué linda cola! Esos besitos en la boca. Esa potita me vuelve loca. Te voy a rescatar.